Informe de realidad 42. El siguiente recluta se hace llamar Cóndor. Al final conseguí que dejara de hablar solo bajo la lluvia sobre cerezos en flor o lo que fuera eso. Según una leyenda local, se trata de un espíritu vengativo que ha pertenecido a la familia del emperador desde hace siglos. Dicen que es capaz de conceder cualquier deseo por venganza, sin importar lo terrible que sea. Así que, tenemos que tener cuidado con lo que pedimos.